Alguien que se toma una cerveza, alguien que paga un pasaje por el bus, está tributando indirectamente porque la gasolina lleva impuestos, el diésel lleva impuestos. Entonces, nosotros como Congreso tenemos que escuchar a todos los sectores, eso sí, todos los sectores, pero también tenemos que pensar en aquellos que no están organizados y no tienen voz. ¿Es una socialización con otros sectores o solo con los empresarios? No, 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 a eso me estoy refiriendo, que precisamente nosotros como representantes directos, en el caso particular, su servidor recibió votos de la nueva capital, de la brisa, de otras colonias. Yo tengo que representar el sentir, el pensar y la afectación que tienen sobre ellos los impuestos. Don Hugo, preocupados los hondureños en Estados Unidos y en otras partes porque dicen, nos van a cobrar impuestos aquí cuando enviamos remesas y también cuando la reciben en Honduras. Nunca, esas son las especulaciones que hay que cortar porque eso, los que están promoviendo ese tipo de noticias, son aquellos que se oponen a un sistema tributario más equitativo. Nunca se ha pensado, ni creo que se pensará en ningún tipo de impuestos para las remesas familiares. ¿Cuál es el llamado que le hace entonces a don Ricardo, que fue el video que subieron en esta Secretaría de Estrategia del Gobierno y ha generado incomodidad? Ese es un video desafortunado desde mi punto de vista porque no refleja la importancia de las remesas en Honduras, pero tampoco dice ahí que se va a poner impuestos. Esto lo han derivado algunos sectores, pero si ustedes miran lentamente el video, en ninguna parte del video... Bueno, este es otro tema que tiene que ver con el tema de las remesas que también estaremos ampliando más adelante. Fanny Zúñiga, para que cerremos este tema, por lo menos esto que ya hemos adelantado que contiene este decreto y ha mencionado don Gustavo Solórzano que a raíz de esta reforma...